¡Hey! Es un homenaje de su hijo, Benny Flores. A bailar y a cantar el moceo tropical, a bailar y a cantar por la fronza musical. Todos están bailando con ritmos de sabor, pero que estás aquí, este es el elemento de tu favor. Esto suena los tambores, porque ya todos quieren bailar, y de mi forma baila, la gente viene a bailar. ¡Aquí sí hay! ¡Sabor! ¡Con pedro! ¡Se lo puedo! Hay el limón de ramona con un pito, pero pico en la moya la pa' gritar. Hay el limón de ramona con un pito, pero pico en la moya la pa' gritar. Hay pico, pico, pijillo, pareces canto de grillo. Hay pico, pico, pijillo, A bailar y a cantar A bailar y a cantar Por la fuerza música A bailar y a cantar Por la fuerza música A bailar y a cantar y y y y y y y No, ella no. ¿Por qué? Porque el doctor se lo perdió. El bello todo se lo perdió. El bello todo se lo perdió. El bello todo se lo perdió. A bailar y a cantar, el monstruo va a picar. A bailar y a cantar, con la fuerza de cigarros. Ya todos están bailando, con el fruto de sabores. Y el fruto de milagros, que el viento de quemen. A bailar y a cantar, de vaciar los aguacardos. Con un servimos al sol. El intermitente, el marido todo se lo perdió. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la una linda flor y en su vida un honor y en su vida un jardín una linda flor creyente para mí fue la única y el mejor que mi vida empezaba a creer yo era feliz pero que siempre perdí gran amor llorar como yo leí amar se debe amar amar como yo leí amar se debe amar llorar sin la pena por amor y en día me abandonó y nunca un jardín un da y nunca que cuando piñe persiglen tal un áltimo amor un áltimo amor un áltimo amor un áltimo amor